En Contribute entendemos la innovación como un proceso, un proceso por medio del cual las organizaciones logran mantener su relevancia en el tiempo, con una propuesta de valor consentido para los diferentes grupos de interés. Durante este proceso se debe garantizar que existan lineamientos claros desde la dirección, hay que entender a profundidad los retos que se quieren resolver, enfocarse en curar las enfermedades de raíz, no aliviar los síntomas y gestionar los proyectos entendiendo claramente cuándo son de innovación incremental, cuándo son de frontera y cuándo son disruptivos. Por otro lado, en el mundo moderno pensar que los negocios ocurren en un vacío aislado de la sociedad y del medio ambiente es un gran desacierto. No hay, no existe una alternativa al desarrollo sostenible. En Contribute rompemos este vacío aplicando el concepto de sostenibilidad fuerte, el cual nos invita a ver y entender las dimensiones de la sostenibilidad ambiental, social y económica como círculos concéntricos. Es decir, hoy todo hace parte de un sistema interconectado, donde el medio ambiente es la base de todo, es nuestro hábitat. La sociedad se desarrolla, ocurre dentro de este hábitat y los negocios y la economía se soportan en él y hacen parte de esta sociedad. Este concepto desvirtúa el modelo tradicional, donde las tres dimensiones se ven de forma aislada. Nada es sostenible económicamente sin serlo ambiental y socialmente. El sistema económico actual ha ejercido una enorme presión sobre el planeta y en la próxima década el número de consumidores y productores será dos veces mayor. Cualquier enfoque tradicional de negocios probablemente se derrumbará y es acá donde la innovación juega un papel fundamental para hacer que las empresas desarrollen soluciones que les permitan mejorar su desempeño ambiental, social y económico simultáneamente. Además, les permita dar respuesta a esos nuevos retos y nos lleve a tener una sociedad más resiliente. Queremos invitar a las empresas a que se acerquen a Contribute, nos contacten, para que juntos podamos entender y resolver los diferentes retos de sostenibilidad que se enfrentan y así garantizar su permanencia en el tiempo.